Personal antidrogas de la Policía Nacional intervino a César Quispe Curo, 25 años, en inmediaciones del Terminal Terrestre de Arequipa. El hombre tenía en su poder seis paquetes tipo ladrillo que contenían clorhidrato de cocaína. Él arribó de la ciudad de Lima portando una mochila y un maletín de lona color azul, siendo intervenido por los efectivos cuando se disponía a salir del Terminal Terrestre por la puerta principal. El peso bruto total aproximado de la droga decomisada fue de 6 kilos con 320 gramos, por lo que Quispe quedó en calidad de detenido. El hombre pidió la presencia de su abogado defensor, con cuya participación se vienen realizando las diligencias pertinentes. Según los indicios, los paquetes provienen posiblemente del Braem, teniendo como ruta la ciudad de Ayacucho, Lima y de destino final la ciudad de Arequipa. El detenido sería integrante de una organización criminal que se dedicaría al tráfico ilícito de drogas utilizando la modalidad de Burriert.